Hola amigo de las motos y motores. Ustedes saben que mi mente por ahí se me enciende la pareja y digo, uy, ¿recuerdan cuál era el mejor auto que existió en el mundo? El mejor auto es el que fue taxi de Estados Unidos muchísimos años. Así como acá en Argentina fue el Cianti Tella, el anterior fue la Hormiga Negra, le decíamos al Mercedes 170. Y acá miren, en la revista de mecánica popular, acá lo tenemos, el Checker. Era el auto más confiable que había, kilómetros y kilómetros que hacía por día. Esto ya no, esto ya es como comprar un automóvil de usado, ¿no? Pero habla todo con referente al Checker, lo que fue el taxi de Estados Unidos. Mucha gente no lo quería, la gente común no lo quería porque era un auto común, vulgar, pero fue el mejor auto que existió. Bueno, quiero decirles también que cómo cambian los tiempos, ¿no? Porque yo a veces reflexiono. Antes de irme a dormir, reflexiono. Y digo, ¿qué pasó con el auto del pueblo? El auto de la persona trabajadora, el que era gasista, el que era plomero, el que destapaba cañerías, el de ledillista. Tenía su autismo económico. Como si era en Francia era el Citroën, el 12B, el 13B. En Alemania era el Escarabajo. En Italia era el Fiat 500. En Inglaterra era el Mini Cooper. Y hoy son autos de alta gama. Imposible de comprar. O sea, nadie piensa en la clase trabajadora para que tenga un autito económico, que ande todos los días, que sea confiable. Se perdió todo eso. Es una lástima. Es una lástima. Bueno, hoy quería contarles algo que pasó en mi motito. La que está preparadita, ¿no? La zanela. Claro, andaba muy fuerte. Hasta que en día no querían dar más. Se resistía. La aceleraba y fallaba. Está bien, yo tengo combustible todavía. El combustible aumentó una vez. Aumentó una vez más. Contando hacia atrás, ¿no? Aumentó otra vez. Y yo tengo combustible todavía de este otro precio. Ya van cuatro o cinco meses de esto. Como gasta poquito, yo compro un bidón grande. Pensé que era el combustible. Pero al acelerarlo, noté que salía mucha pulverización de combustible por el filtro de aire. Entonces dije, no, acá hay un problema en el flapper. Porque el flapper es el que sella. Es una membrana, ¿no? Una membrana que por vacío abre y hace que ingrese el combustible. Cuando dejó de aspirar el cárter, se cierra. Porque es elástica. Es amortiguante. Es una chapita. Hay dos tipos de flapper. Uno es de un material metálico flexible. Y hay otro que es un material parecido al plástico. Pero no es plástico porque resiste mucha temperatura. O sea, puede ser algo como un teflón, una mezcla con paquelita. No sé bien el componente, ¿no? Por lo general son dos lengüetas. Le decimos lengüeta a nosotros aquí en Argentina. Que con el vacío se abren y cierran. Abren y cierran. El paso del combustible. Bueno, una de ellas se averió. Acá la tengo, ¿ven? A ver si la puede... ¿Ven cómo se averió? Miren cómo se averió. ¿Ven? Le falta un pedacito. Aquí. Y acá. Entonces, claro, no se llama hermético. Cuando el pistón baja y comprimía el cárter. O sea, parte del combustible se iba hacia el carburador. Entonces. ¿Qué hice yo? Esto vale carísimo. Antes de la pandemia. Que hace ya, ¿cuánto hace? Casi dos años de esta pandemia. Y un año más todavía. Casi tres años. ¿Saben lo? Va carísimo un flapper. Imposible de comprar. No voy a decir el precio porque van a decir al cambio. ¿Cuánto es? Todo eso. Entonces, bueno. Pero carísimo. Aquí en Argentina. Carísimo un flapper. Entonces, ¿qué hice yo? Como podemos tener... Esto es de esta forma. ¿Sí? ¿Ven? Y esto tapa. Tapa aquí en ingreso. Del combustible. Es decir, abre, deja ingresar. Y cierra. Y tiene, lleva dos. Uno de cada lado. A veces... Nunca las dos van a estar en la misma dureza. Siempre una va a abrir más que la otra. ¿Sí? Entonces, yo ahora, para salir del apuro, lo que hice fue conseguir una chapa, pero no tenía una chapa elástica de esta... Es como una hojita de afeitar. No sé si la conocerán, ¿no? Porque yo soy de una época de... Un filo de la maquinita de afeitar, digamos, la flexión similar. Para que selle. Abre y selle. Abre y sella. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue anular una. La anulé con un pedazo de chapa elástica también, pero era de mayor grosor. No creo que vaya a actuar. Y si actúa, va a ser muy leve. O sea, esta puede abrir hasta... Puede abrir así. Y la otra podrá llegar a abrir así. Para el ingreso del combustible. ¿Sí? Entonces, selle una. Se asegura que ande con una sola. Lo que digo, hasta que no venga una época mejor. En lo cual, el precio de estos sea más accesible. Pero, no me quedo sin la moto. Puede usarla igual. De todos modos. Bueno. Este... Esto es lo que les quería explicar a muchos. Que pedimos un 2T. Que aceleran y... Cuando van casi del 3 cuartos de acelerador a full. Falla, se apaga. O larga combustible por el filtro de aire. Esta es una de las fallas. El flapper. Clarísimo. Claro, su nombre lo dice, ¿no? Flapper es una palabra en inglés. Precio dólar, seguro. Bueno, voy a mandarle unos saluditos de paso. Este video es un poco breve. Pero es... Más bien como para solucionar a muchos que puedan tener el mismo problema. ¿Sí? El cilindro era de esta forma. A ver, lo voy a pasar a mostrar. El cilindro era así. ¿No? Acá vendría la lumbrera para la tapa de cilindro. Aquí vendría para la tapa de cilindro. Acá vendría la tapa de cilindro, la culata de cilindro. Pero lo que más importa es esto. Acá iba la admisión y aquí venía el calculador. ¿Sí? O sea, el mismo pistón cerraba el ingreso. Si yo tenía el pistón arriba, el pistón estaba acá. Así. ¿Sí? El pistón estaba acá. A ver si se entiende bien, ¿no? Porque este dibujo... Voy a comprarme un marcador nuevo. Cuando el pistón está arriba, estaba haciendo ingreso de combustible del cártel. ¿Sí? Cuando el pistón bajaba, que estaba acá, la misma pollera o falda del pistón tapaba el ingreso. ¿Eh? Después, claro, se inventó el flapper porque el flapper iba más abajo para facilitar el ingreso de combustible más fácil. Hacer un llenado más fácil en el cártel para que después suba a la cámara de combustión. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Los que tienen noción de mecánica me van a entender. Los que no tienen noción, puede que no entiendan como pueden que sí. Depende de cada uno. ¿Sí? El empeño y el interés que le pongan. Este... Bueno, esto es todo por ahora. Espero salir pronto de esta crisis. Está casi mucho frío ahora. Sensación térmica un grado, cero grado. Un grado y medio. Mucho frío. No se puede... Más el viento, ¿no? La acción del viento es peor. Bueno. Espero vernos en la próxima. Hasta luego y un gran saludo a todos.